Queda tiempo aún, pero no hay de momento razones para pensar que el acuerdo está cerca. PSOE y Unidas Podemos terminaron su reunión de cuatro horas y media de este jueves sin avance. Era el primer encuentro desde la sesión de investidura fallida de julio. Los desencuentros sobre cómo formar un gobierno evitaron el sí para Pedro Sánchez y hasta ahora no habían vuelto a sentarse en una mesa negociadora. Al término del encuentro, en el Congreso, Unidas Podemos mostraba sus diferencias. Y la única vía que ha mantenido el Partido Socialista, que es la del Pacido Unido. Desde el PSOE se emplazaba a nuevos encuentros. Hemos constatado diferencias, pero también es verdad que hemos quedado en seguir hablando. El PSOE propone un acuerdo sobre un programa y ofrece a Podemos responsabilidades en altas instituciones. Podemos quiere un gobierno de coalición. Si no hay investidura, antes del 23 de septiembre habrá nuevas elecciones. Gracias. 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 Gracias.